¿Qué tal mis amigos? Les habla su compa, soy Juan Retos para otro video más. Les recuerdo que antes de empezar con el video me gustaría que se suscribieran y le dieran like. Sin más ni menos, comencemos. Casi casi le pongo como título, diario de una motocicleta, ¿sí? O sea, casi casi hablo de la moto, ¿no? De esa moto que ha estado rodando por ahí. Me da mucha risa. La moto de Don Axel a su nueva dueña, Jenny de Soy Chapin. Mi gente, la neta, quiero que sepan que esto ocurre aproximadamente, ¿qué? Hace como cuatro meses que Charlie se percata que Don Axel está haciendo una parada en la noche. Por allá, por unos lugares donde él trabajaba, ¿no? Que Charlie aseguraba que era muy peligroso, pues. Tanto podían ocurrir robos como muchas cosas. Si eras una persona muy confiada y te ibas por ese camino. Entonces, se topa a Don Axel de pura casualidad. Y cuando va por ahí, lo recoge, como pueden darse cuenta en esta secuela de video. Por esa camino fluyó, ¿no? Por así decirlo. Entonces, le regala una moto. Que creo que esta moto era de Charlie. Meramente no era como una moto que si se la comprara o algo así, ¿no? Creo que era de Charlie, a lo que he escuchado. Y de sus pertenencias, pues. Y pues, ha de cuenta que se la regala. Se la regala condicionado de que tiene que pagar unas calcas. Y creo que también era una multa que tenía, ¿no? Algo así. El detalle es que pasaron los meses y, pues, no lo hizo Don Axel. Empezó el conflicto de Doña Mighty, todo el show. Entonces, se la quita. Y por fin, hasta ahorita, Jenny, pues, es la propietaria y dueña de esta nueva moto. Pues, que ha estado rondando. Y pareciera que tiene un destino de cambiar de dueño, ¿no? Ya ves que muchas veces dice la raza. No, es que ese objeto es maldito. Y que este y que el otro. Accidenta y eso. No, pues, esta moto, pues, tiene como destino cambiar de dueño, ¿no? Pero, pues, bueno. O sea, se los digo yo a ustedes que... Que... Pues, a mí me da mucho gusto que se lo haya ganado Jenny, la verdad. O sea, le costó llanto, como pueden darse cuenta en esta secuela de video. Para cada uno del grupo, tiene que pasar por medio de Charlie. Por las manos de Charlie. Así le gusta a quien le guste. Así son las cosas y así está acondicionado. Entonces, le tocó... Ya le había tocado el turno a Mercy. Y le había tocado el turno a Alfonso. Pues, actualmente le tocó a Jenny. Pues, agarró la moto a la Jenny. De tal modo que no la podía. Pero, pues, ya le va a servir como un medio de transporte para poder estarse comunicando con ellos, ¿no? Y para, pues, estar agilizando sus vueltas, ¿no? Sobre todo eso. Pero espero que sepa andar en esa cosa. Y, pues, la verdad... Yo no lo quería decir como tal, mi gente. Pero, todos aquellos que usan moto, águase. Yo no sé cómo están las cosas en el jabalí o en Guatemala. La verdad no sé. Pero yo sí sé cómo están las cosas aquí en México con las motos. Águase. Águase porque te quita la vida. De la noche a la mañana. Te la quita la vida. Y, pues... No quisiera tocar temas más sensibles. Familiares. Porque, pues, han pasado desgracias mediante esta cuestión de las motos. Pues, pues, son personas que ya no están más aquí. Entonces, mi deseo es que Jenny, que te vaya muy bien con esa moto que era de Don Axel. Que a la vez, pues, Charlie dice que se arrepintió mucho de haberse la quitado. Que si a él le hubieran garantizado que hubieran pagado eso lo del abogado. Lo de la calca. Lo que se debía de la multa. Porque él no hubiera tenido ni un problema. O sea, a la vez decía eso. Que no se las quería quitar. Pero a la vez sí se las quitaba. Y está muy extraño, pues, como se manejó Charlie. Pero, pues, está bien y se entiende. O sea, sale mal contigo, Doña Maiti. Hasta la casa le quisieras quitar. Y la neta te entiendo. Pues, mi gente, ¿qué opinan ustedes de este caso? Caso muy reaccionario por parte de, tanto de Charlie, Maiti, Don Axel. Sobre todos ellos, porque la actual beneficiada es la Jenny, mi gente. Todo en la caja de comentarios. Ya saben, denle like, suscríbanse. Y nos vemos en el próximo video. Chau.